bien mi gente como andamos les voy a hacer una aquí una buena ordencita para que ustedes la disfruten le vamos a dejar todo el sonido y pues ahí para darle con todo y como siempre siempre me han pedido que les deje el sonido original pues vamos a hacer uno así yo sé que se escucha el ruido y todo pero ustedes saben de que si lo han pedido hay que complacer removemos las espinas para no espinarlos vamos a sacar todas las escamas y tiene una espina la vamos a cortar porque si no nos vamos a espinar vamos a sacar vamos a sacar Gracias por ver el video. Vamos a poner agüito. Vamos a poner agüito. Vamos a poner agüito. Vamos a poner agüito.